Chari Raval Dime cómo hago pa' no pensarte, pensarte, yeah Estar sin ti a mi el corazón me parte, me parte, yeah Si a ti yo estoy acostumbrado, no, 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 yeah El orgullo me salió caro, parece que tus labios se secaron, yeah Dime cómo hago pa' no pensarte, pensarte, yeah Estar sin ti a mi el corazón me parte, me parte, yeah Si a ti yo estoy acostumbrado, no, 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 yeah El orgullo me salió caro, parece que tus labios se secaron, yeah, yeah Sigo cumpliendo mi condena, viendo cómo el tiempo pasa y esto no se frena Te escribo cartas, pero no es pa' que me cojas penas Es pa' que sepas que por ti es que monto todos mis temas, tú la clave de mi éxito Te dedico a besos inéditos, quizás ahora no, pero yo sí que te edito Tú eras mi toque y yo por ti lloraba un río, pero si me llamas pa' tu casa caigo, voy directito, yeah Voy directo a besos en un montón y todo lo que hablan en tus labios Voy yo te pienso a diario, yeah, yeah, yeah Voy yo siento que eras mía, no niego que extraño tu compañía, yeah Me siento preso porque sabes, siempre yo pienso en ti todavía, yeah, yeah Voy yo siento que eras mía, no niego que extraño tu compañía, yeah Quisiera abrazarte, pero sé que tú tiras con él al otro día ¿Cómo hago pa' no pensarte, pensarte, yeah? Estar sin ti a mi corazón me parte, me parte, yeah Si a ti yo estoy acostumbrado, no, 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 yeah El orgullo me salió caro, parece que tus labios se secaron, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Char y Rafael, Char y Rafael, yeah, yeah La nueva hongo, yeah No, yeah, no, yeah Ian Gabriel Indica Polo, yeah Yeah, yeah, yeah